Más rica que nunca Te fuiste, no te importó nada Ni el amor que yo te brindaba Llorando, aquí me has dejado Ay, tu decisión me tiene frustrado Pensaba solamente en ti Ay, me desfraudaste, me hiciste sufrir Y se me hace difícil creer Que tú seas esa mujer No puedes ser No, no Ay, ay, ay Ay, ay Y se me hace difícil creer Que tú seas esa mujer No puedes ser No, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y es que no puedes ser mamá Rica, 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 rica Rica arena, rica arena Ay, ay, ay Dime si va a volver Pa' no sufrir, pa' no llorar Y pa' resolver como debe ser Ay, ay, ay Dime si va a volver Pa' no sufrir, pa' no llorar Y pa' resolver como debe ser Como que tú no vuelves Y jamás vuelvo a llorar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Rica arena Ay, ay, ay Dime si va a volver Pa' no sufrir, pa' no llorar Y pa' resolver como debe ser Ay, ay, ay Dime si va a volver Pa' no sufrir, pa' no llorar Y pa' resolver como debe ser Como que tú no vuelves Que tú no vuelves Y jamás vuelvo a llorar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay, ay